¿Qué es la justicia transicional? También juzgamiento de los paramilitares, pero nunca se habló de los militares ni de los parapolíticos, porque había una especie de cinismo de que el Estado no comete crímenes y entonces esto lleva a que al final del día, cuando no hay una salida para los militares que apoyaron a los paramilitares, terminamos en que los militares pagan condenas de varias décadas, como el señor Plazas Vega, y los paramilitares y los parapolíticos pequeñas cuotas de cárcel. Entonces, eso se debe a un cinismo del Estado, de no reconocer que los militares también han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, no todos. Algunos militares, miembros de fuerza pública y agentes estatales hacen parte de esto. Entonces, la gran pregunta es cómo cerrar un conflicto donde las desapariciones forzadas han tenido una responsabilidad muy alta en agentes de Estado, donde las masacres han sido una responsabilidad esencialmente para militares, muchas veces con apoyo tácito o explícito de Estado, como el caso de La Gavarra, donde hay una condena clara, incluso con fuentes de investigación de la propia justicia penal militar. Y donde hay una guerrilla que ha secuestrado, que ha asesinado a los diputados, que ha asesinado a alcaldes, etc. Entonces, creo que el reto es cómo resolver esos problemas de manera multilateral, porque de lo contrario, si el proceso se concentra en examinar los crímenes de la guerrilla únicamente, la pregunta es qué vamos a hacer con los crímenes de los otros. Entonces, van a quedar a libre albedrío de la jurisdicción penal militar. Yo creo que por ese camino hay una dosis de impunidad asegurada, digamos, en el largo plazo. Y además, una posibilidad de que los casos sean reabiertos permanentemente. Yo creo que hay que buscar una fórmula integral y partir de algunos principios éticos. Uno, todas las víctimas valen. Dos, todos los responsables deben asumir sus responsabilidades. Y tres, se deben buscar caminos multilaterales, así sea desde principios jurídicos distintos que se enfrente la situación de cada cual. Porque en el plano político las cosas están claras. El gobierno dice que la guerrilla tiene que acogerse al marco jurídico para la paz. Y el ministro de Defensa dice que todas aquellas ventajas que se le den a la guerrilla deben dársele a los militares. Ahí estamos en un problema de cómo resolver el tema de las distintas fuentes de victimización, las distintas responsabilidades y los distintos tipos de daño. Es el primer elemento. El segundo, yo creo en la tesis de que es importante entender que el proceso de paz es un periodo excepcional y que obliga un principio de ponderación entre el deber del Estado de hacer una persecución penal y un juzgamiento de los responsables y por otro lado el deber del Estado de construir un proceso de paz. Lo digo porque en esta organización trabajamos el tema de desplazamiento. El año 2012 conocimos 140 casos de desplazamiento forzado masivo en el corredor pacífico colombiano. Es decir, a la par que se habla de negociaciones, continuamos con dinámicas de desplazamiento masivo en el país. Y entonces, si no paramos la guerra, si no logramos una terminación del conflicto, vamos a multiplicar víctimas. Y yo creo que ese es un primer imperativo, frenar la victimización de que está siendo objeto la población fundamentalmente rural y no solo la victimización desde el punto de vista humanitario, sino lo que va detrás, el despojo de las tierras, de los territorios. Hay muchos que pescan en ríos revueltos. No solo hay actores típicos del conflicto, como dirían los protocolos de derechos internacionales humanitarios, sino muchas también bandas, mafias, etcétera, que van pescando en río revuelto y que van despojando a los campesinos. Yo creo que el reto es parar la guerra, lograr una terminación del conflicto, pero no a cualquier precio. Y cuando decimos no a cualquier precio es cómo logramos una reparación integral, cómo logramos una verdad. Yo lo que no creo es que la paz se va a lograr cuando todos los militares responsables, los paramilitares responsables y los guerrilleros responsables estén en la cárcel pagando condenas de largo aliento. Creo que los temas que ha avanzado el movimiento de víctimas, justamente lo que han planteado es que la memoria no se opone a la paz. Porque en las miradas clásicas del problema se decía, mientras un pueblo con demasiada memoria tiene muchas guerras. Porque si los franceses y los alemanes y los ingleses se acordaran de tantas guerras que han tenido, no podrían crear la Unión Europea. ¿Cierto? Entonces se decía, a más memoria más guerras. Era como la formulación clásica que se tenía. Entonces hay que buscar una lógica de perdón y olvido. Yo creo que la discusión de hoy es cómo lograr, quisiera recoger la frase de Michelle Bachelet, que le dicen, ustedes en Chile han logrado superar los daños causados por el periodo de la dictadura. Ella dice, no, y creo que no lo vamos a superar nunca. Lo importante es que hemos aprendido a convivir sobre la base de que estamos creando una sociedad en la cual esto no se va a repetir y una sociedad donde cada vez hay más democracia, cada vez se busca que haya más equidad, que haya más dinámicas de civilidad. Pero ni las víctimas de la dictadura van a olvidar esto, ni otras víctimas de otros actores van a olvidar lo que ha ocurrido. Entonces creo que el secreto no es tan olvidar, porque eso es imposible, sino en buscar cómo la gente a partir de la memoria, del reconocimiento, de la responsabilidad de lo que ha ocurrido, se crean caminos de no repetición. Porque en Colombia el expediente de apelar a, por ejemplo, a la extrainstitucionalidad, es un expediente que no tiene una sanción social. Aquí el propio Estado dice, creemos cooperativas con vivir. Después quedó claro que esas cooperativas estaban todas en manos de paramilitares. Entonces se buscan caminos, es importante que la sociedad reconozca que el Estado asumió esos caminos muchas veces, y que la guerrilla apeló a la guerra y al secuestro para, así sean aras de una reforma agraria, o lo que sea. Entonces me parece que lo más importante es que se reconozcan los hechos para buscar medidas de no repetición. Porque la idea de que la gente no va a ignorar a los desaparecidos, la gente no va a, país con tantas víctimas, no va a olvidar estos hechos en sentido real. Yo creo que por mucho tiempo. Ahora, fíjense que la frase que yo cité del comunicado no se habla de olvido, se habla de perdón colectivo, por un lado, y por otro lado de nunca más. O sea, un compromiso de nunca más. De no repetición. Entonces uno dice, de nuevo repetición, uno dice, el hecho del perdón colectivo necesariamente implica la memoria, el reconocimiento de los daños personales, morales, materiales causados a no sé cuántos. A mí me parece que tanto la declaración del presidente Santos entre la Corte Constitucional, diciendo, yo reconozco en nombre del Estado que hay responsabilidad de agentes de Estado en estos delitos, es un camino, digamos, abre un camino muy importante. Después vino el reconocimiento de la guerrilla, de que hay que reconocer lo que ha ocurrido. Me parece que hemos dado esos dos pasos importantes. Porque la vía de la negación es el peor camino. Yo creo que la vía de la negación es la vía de, digamos, de, por decirlo así, de la humillación de las víctimas y de hacer el proceso de paz por cuenta de las víctimas. Y yo creo que ese camino es inviable como sociedad. Una sociedad que tiene tantos daños. Por ejemplo, decirle a las familias que le masacraron personas y las cortaron en pedazos y las echaron río abajo y hasta prohibían que estos cadáveres fueran sacados del río para escarmentar a todos los que viven en la ribera. ¿La gente va a olvidar esto? No lo va a olvidar. Lo importante es entender cuál fue la dinámica de esas victimizaciones y quiénes tuvieron responsabilidades importantes. ¿De qué otra manera podrían las FARC y eventualmente el ELN resarcir el daño a las víctimas? Parecen para la gente no ser suficientes en los gestos iniciales de las FARC. La idea misma de perdón colectivo podría ser interpretada como una forma de esconderse detrás de un perdón colectivo. ¿Habría otros elementos que la guerrilla debería hacer para realmente lograr el perdón de las víctimas y el perdón de la sociedad en aras de la paz y la reconciliación? Yo creo que es importante que haya un diálogo de la mesa con las víctimas porque son las víctimas las que proveen estas demandas. Yo creo que incluso muchas veces entre las víctimas hay una mejor comprensión de la necesidad de la paz. No es cierto que las víctimas estén en contra de la paz. Algunas. Algunas están en contra de un proceso de paz pero a veces no sabemos si por razones más políticas. Por ejemplo, el expresidente Uribe es víctima y se opone a un proceso de paz y en su momento reclamó apoyo al proceso de paz que adelantó. Entonces uno a veces ve un doble rasero en toda esta discusión. Pero creo que las víctimas entienden que hay que buscar la paz porque entienden que la guerra fue la que causó los daños. Pero son ellas las que deben, digamos, demandar. Y creo que el secreto de la paz consiste en que quienes han sido responsables de estos crímenes entiendan las demandas de las víctimas y estén dispuestos a satisfacerlas. Porque hay, digamos, hay necesidad de un diálogo directo sobre esto pero no solo desde las guerrillas sino también desde el Estado. Porque no bastan, yo estoy de acuerdo, no bastan las formulaciones generales. Decimos, hemos hecho un reconocimiento simbólico. Por ejemplo, alguna vez con el profesor Rodrigo Primo discutíamos sobre la reparación material y la simbólica. Entonces decíamos, si te han robado la tierra no te va a estar una reparación simbólica por más que tenga la verdad en un 100%. Yo puedo decir, yo, la verdad es que te robé la tierra pero no te la voy a devolver pero ya te dije la verdad. Esto no tiene sentido, yo creo que es una... O decir, bueno, como te desaparecieron las personas te voy a dar un cheque de 10 mil dólares y no preguntes más. Es decir, una respuesta material a la reparación simbólica y una respuesta simbólica a la reparación material terminan siendo contradicciones en los términos. Yo creo que en este país no solo se han causado daños morales sino daños patrimoniales severos. Y hay que examinar las dos dimensiones del problema y las víctimas tienen reclamos distintos. Por ejemplo, la población desplazada dice, sí, a mí me devuelven la tierra. También si me asesinaron parientes, yo quiero saber de eso. Pero devuelvanme la tierra. Porque fue por la tierra que asesinaron las personas. O los sindicalistas que dicen, no, los asesinaron por estar organizando sindicatos. No por consideraciones personales. Entonces aquí las demandas pueden ser de reparación colectiva, las demandas pueden ser de reconocimiento público de verdades. Algunas víctimas van a plantear el tema de la punibilidad sin duda. Pero yo creo que la punibilidad parece siempre como una opción cuando hay una impunidad generalizada y una continuidad de la guerra. Si la regla es que la injusticia continúa y la impunidad es la constante, pues la gente quiere punibilidades. Pero si la idea es un escenario de diálogo, de paz que pueda ofrecer la alternativa del fin del conflicto, yo creo que muchas víctimas, lo he visto en muchos escenarios, están dispuestas a reclamar sus derechos en una lógica de comprensión de la paz. Bien, en Colombia tuvimos la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que creó la ley 975, pero era una comisión que tenía una falla estructural y es que el gobierno nombraba a los representantes de la sociedad, o sea, era una comisión gubernamental. Y yo creo que esto no le da legitimidad, ni le dio, pues digamos, ni legitimidad ni capacidad de independencia para entrar a discutir muchos de estos problemas. Yo creo que una comisión de verdad tiene que ser independiente. Una comisión de verdad debe ser plural, debe convocar representantes de las víctimas también y debe tener personas que sean de muy altas calidades para efecto de que los fallos de esas comisiones de verdad no sean solamente un relato académico, sino que tengan consecuencias políticas. Porque es importante determinar, por ejemplo, en este tipo de comisiones, el rol de, por ejemplo, el sector privado, frente a la criminalización de algunas regiones de sindicatos. Por ejemplo, se sabe que en la zona bananera algunos empresarios financiaron los grupos paramilitares. Los empresarios han dicho a algunos que esto fue bajo coerción paramilitar, pero algunos paramilitares que han ido a las audiencias de justicia y paz han dicho que ellos no creen en esa versión porque, primero, conocieron directamente la experiencia, pero, segundo, porque los empresarios jamás establecieron una denuncia ante la fiscalía de esa coerción y sí establecieron cientos de denuncias sobre la coerción de la insurgencia. Entonces, hay de todo. Es decir, uno no puede generalizar en estos casos, pero creo que determinar las responsabilidades más importantes de la guerra es la clave de una comisión de verdad. Porque hay otras verdades más, uno podría establecer la verdad a partir de los autores materiales y al final del día llegas a la conclusión que casi todos los autores materiales de muchos crímenes son los campesinos que están reclutados por los paramilitares de manera mercenaria, que están en la guerrilla, que están en el ejército y ellos son como los autores materiales directos y sería una injusticia terrible sacar la conclusión que los campesinos son los responsables de esta guerra. Yo creo que hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades de agentes económicos, hay responsabilidades de más alto nivel que son las que se deben determinar para que una sociedad pueda hacer la transición. Yo no creo que la no repetición se pueda lograr solo a partir de una lógica judicial. La idea de una renuncia condicionada a la persecución penal atada a compromisos importantes frente al tema de la verdad es decisiva para poder construir un relato histórico basado en hechos fuertes en términos de responsabilidades. Yo pienso que el informe es una contribución muy importante a la sociedad colombiana porque la sociedad colombiana no es una sociedad que masivamente reclame la verdad y que masivamente sea solidaria con las víctimas. Hay mucha gente que trabaja, que entiende los derechos de las víctimas, que entiende la necesidad de tener una sociedad basada en un principio de civilidad, que entiende la necesidad de tener una sociedad menos esquizofrénica, que entiende la necesidad de que las dinámicas de la violencia no se proyecten a la vida cotidiana en el futuro y en el presente, pero también hay mucha gente en la sociedad colombiana que va en el camino de la negación. Por ejemplo, el gobierno anterior tenía una política de negación selectiva tanto de las víctimas como de los responsables. Para el gobierno anterior no había desplazados sino migrantes y esto no es solo una frase. Es un problema de desconocer una tragedia humanitaria de esa magnitud. No había crímenes de agentes de Estado, solo había crímenes de la guerrilla y claro que hay crímenes de la guerrilla, pero yo creo que esta sociedad no puede darse el lujo de tener una ética tan recortada. Yo creo que el reto es como construir una mirada de conjunto y yo creo que el informe que ha hecho el Centro de Memoria hace ese esfuerzo, de empezar a mirar responsables diversos, daños diversos, grupos sociales afectados diversos. Creo que ese es el camino para mí de la construcción de la verdad en Colombia. Ahora, claro, todos hemos criticado el informe porque le falta. Entonces decimos, bueno, que en desplazados faltó esto y todos los sindicatos dicen, bueno, y le faltó una hipótesis y faltaron casos y todos hemos criticado el informe por insuficiente en el sentido de que quisiéramos que el informe reflejara, pero pues este es un país de 6 millones de víctimas y obviamente reflejar ese país en un informe no es fácil y entendemos que el informe no es el informe final, por decirlo de esa manera. Es un informe que contribuye a una política de reconocimiento, que es lo que le reconocemos de valioso a la ley de víctimas, que va en la línea de una política de reconocimiento y no de una política de negación. Porque nosotros vamos a un juego pendular entre la negación y el reconocimiento y los instrumentos de memoria histórica van en la línea del reconocimiento. Como decía Stanislav Zuleta, solo una sociedad capaz de reconocer sus conflictos y sus tragedias, es una sociedad preparada para la paz.